En el caso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por espíritu estar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Dome, me aseguran mis amigos que se me van a hacer Hay un beso en que quisiera me forrajaré Ni arrancarme ya los ramos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelves a la aurora Y agarraste por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no puedes conmigo, paloma negra Si tus caricias han de ser mías, te dan bien más Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerza, que no estoy muriendo por irme a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas ¡Bravo!